Cada día se abren nuevas empresas que generan empleos. Cada día, productos mexicanos se exportan a más países. Hoy, México es el principal exportador de América Latina y exporta a Estados Unidos más que Hong Kong, Corea del Sur y Singapur juntos. Hechos para ti, hechos para tus hijos. ¡Gracias!